En 2015, Moon Studios sorprendieron al mundo con Ori and the Blind Forest, un excelente plataformas que superó todas las expectativas, convirtiéndose en uno de los indies más aclamados por la crítica de los jugadores de los últimos años. Ahora, 5 años después, llega su secuela, Ori and the Will of the Whips, una aventura más larga y ambiciosa, todavía más bonita si cabe, y que refina y amplía sus mecánicas para ofrecer una jugabilidad simplemente perfecta, que lo convierten en uno de los mejores plataformas de la última década, absolutamente imprescindible para cualquier amante del género. La aventura vuelve a arrancar con un precioso prólogo repleto de bellas cinemáticas, que continúa en la historia justo donde lo dejó Ori and the Blind Forest. Un poco más elaborada, como todo en esta secuela, tenemos una historia sencilla, bonita y muy cuidada, que funciona realmente bien, y que cuenta con ciertos momentos sorprendentemente melodramáticos, algo que puede chocar a más de uno por su amable tono de cuento de hadas. Cuando comenzamos a jugar, lo primero que notamos es que Ori se controla incluso mejor que en el primer juego, algo que parece difícil, y es de esos plataformas en los que el control es tan delicioso que el simple hecho de corretear y saltar por los escenarios resulta muy divertido y satisfactorio. Rápidamente conseguiremos las primeras habilidades y mejoras, que van ampliando la fórmula jugable, como el doble salto, y muy pronto también descubriremos la que posiblemente sea su mayor novedad, el mejorado sistema de combate. Si algo se podía criticar del primer Ori es que sus enfrentamientos eran muy simples, bastaba con aporrear el botón de ataque para ir derrotando a los enemigos, y aquí le han puesto solución, dando a nuestro personaje una espada de luz, posiblemente al arma más satisfactoria que podemos empuñar en un buen metroidvania. Después conseguimos también el arco, simplemente genial y que se utiliza tanto en el combate como en el plataformeo, para activar mecanismos, y más adelante podremos desbloquear nuevas armas, como una jabalina o un shuriken, aunque ya de manera opcional. Junto a estos nuevos recursos que nos permiten expresarnos de maneras más creativas en los combates, llegan también enemigos más revoltosos y desafiantes, con patrones de ataque más variados, haciendo que sea un juego más equilibrado que el primero. Incluso nos tendremos que enfrentar a espectaculares jefes finales, no muy numerosos ni especialmente duros, pero que añade más variedad si cabe a un juego que no deja de añadir mecánicas y poner ideas sobre la mesa constantemente, haciendo que sea entretenidísimo, de principio a fin. Saltos, exploración, combates, pequeños puzles, jefes finales, las épicas escenas de persecución, y todo esto con unos gráficos de lumbrantes y una banda sonora embriagadora, uno de esos juegos en los que es prácticamente imposible dejar de jugar. Y bueno, ¿qué tal es como Metroibania? Pues sí, en Ori and the World of the Wills hay un enorme mapa lleno de secretos y coleccionables que según vamos obteniendo nos acercan al 100%, y vamos consiguiendo habilidades y poderes que nos permiten acceder a zonas antes inaccesibles, pero realmente todo esto es algo secundario, no es necesario hacer backtracking para pasarte la aventura, y si te centras en la historia principal se puede disfrutar con un plataformas prácticamente lineal, sabiendo a dónde tienes que ir en todo momento, y pisando siempre nuevos escenarios, sin necesidad de volver sobre tus pasos. Una de las novedades de esta entrega son las misiones secundarias, ya que ahora en los escenarios hay multitud de personajes con los que podemos hablar, lo que da bastante vidilla, pero a la hora de la verdad, lo cierto es que estos encargos no se aprovechan lo más mínimo, no esperéis nada elaborado, y simplemente consisten en cadenas de entregar objetos. Otra novedad son unas curiosas pruebas contra reloj con marcadores en línea, pudiéndote picar con jugadores de todo el mundo, un elemento rejugable y bien integrado. Como ya habían avisado, estamos ante un juego más extenso, el doble de largo que el primero, y nos hemos acabado la historia en unas 9 horas, y hemos conseguido el 100% en unas 12. Hay que decir que nos ha parecido un poco más fácil que el primero, que era muy desafiante, lo que hace que esta secuela sea más accesible para todo tipo de jugadores, aunque quizás esto no guste a los más experimentados en el género. Un detalle que no nos ha gustado son lo pobres que son las recompensas para los jugadores más completistas, no hay zonas o jefes finales ocultos, y esto es algo que hemos visto hacer mucho mejor en otros juegos estilo Metroidvania, incluso mucho más humildes que este. Ori and the Wheel of the Wish es tan bonito en todos los sentidos que cuesta encontrar calificativos, y es sorprendente el salto gráfico que ha pegado respecto al primero, ahora con unos escenarios más vivos y repletos de detalles, con notables mejoras en la iluminación, y unos personajes mucho mejor animados. Visualmente es simplemente espectacular, y es posiblemente uno de los juegos en 2D más bonitos que se han hecho nunca, si no el que más. Lo mismo ocurre con la preciosa banda sonora, apabullante. Ori and the Wheel of the Wish es uno de los mejores plataformas de la última década, una delicia jugable y audiovisual que ningún amante del género debería perderse. Mejorando y puliendo ciertos aspectos del primero y ofreciendo una aventura más extensa y ambiciosa, lo que pierde el factor sorpresa lo gana en experiencia y saber hacer, y se convierte en todo un ejemplo de cómo hacer un plataformas, y un inmejorable testimonio de por qué nos sigue pareciendo uno de los géneros estrella en el mundo de los videojuegos. ¡Gracias!